¡Eso! ¡Eso lo dice! ¡Eloinay a los señores! A la gente abla a Cascu! A la gente abla a Cascu! ¡Luz! 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 ¡Mamorito! ¡Luz! 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 El hombre debe seguir en Canavara que quiera, Canavara que quiera El hombre debe seguir en Canavara que quiera, Canavara que quiera Canavara que quiera, Canavara que quiera, Canavara que quiera Yulqui Por el malés en el hogar ¡Ajá! ¡Písalo, písalo! ¡Ajá! ¡Písalo, písalo! Feliz viernes hoy en la Banda Internacional, Virgen del Calve, aquí en León San Pueblo, el fiel, el fiel, el fiel Balgar, no solo, vamos a León San Paqueta, vamos a León San Pueblo, lo segundo, constituida la española Superb, ¡Muchas gracias! 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 ¡Ahora sí, ahora! 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 ¡Ahora sí, ahora!